Ya me pusieron en la lista negra los del tribunal, yo también los tengo ahí, en mi listita, les tengo ahí varias cuestiones de actitudes deshonestas a los magistrados del tribunal electoral. La última fue esa resolución en donde se atrevieron a modificar lo que expresé aquí en una mañanera. Lo que dije lo tergiversaron, entonces sí los tengo apuntados en la lista, porque sí son muy falsarios. Y son jueces magistrados de consigna. De todas maneras, no hay que tocarlo, porque si no, vienen las sanciones, las multas. No me han multado todavía, no me vayan.